Estamos en reunión de delegados. Todos los años, una vez al mes, se hace la reunión de delegados. En cada escuela tenemos un delegado, alguien que representa a sus compañeros docentes. Y bueno, hoy en el orden del día teníamos varios temas para tratar. Información sobre cómo está la paritaria nacional y provincial en cuanto al aumento, que esto también, bueno, ya lo estuvimos hablando con los delegados, que el aumento era a partir de febrero y lo que sucedió era que cuando la paritaria cerró, ya estaba liquidado el sueldo. Entonces ese aumento no vino. O llega en alcance del 20 al 24 o directamente cuando cobremos el sueldo de marzo viene el aumento de febrero y marzo. Ese fue uno de los temas puntuales interesantes que había quedado la duda. Después, bueno, en cuanto a infraestructura y mobiliario, estuvimos hablando con el consejo escolar, sabiendo qué es todo lo que, los problemas que tienen ellos, la falta de presupuesto que tienen. Y bueno, y los delegados traen de cada escuela cuáles son los inconvenientes, las problemáticas para después poder hacer el reclamo. Ya sea acá a nivel consejo como también en paritaria a nivel provincial. Porque no solo Salto, sino que todos los distritos están en problemas. Dentro de toda la provincia, en infraestructura, en Salto, los problemas son leves de acuerdo a otros. Por eso, en infraestructura tenemos más problemas en cuanto a mobiliario. Claro. Que es lo que plantean. Pero en infraestructura también, no sé si sería tan leves, dado que no tenemos construcción de nuevas escuelas, ni de japines. Hay un solo jardín construido, otro por construir, y hay un jardín funcionando que no tiene edificio propio. Entonces, cuando hablamos de infraestructura, también es serio. Y una obra para la escuela secundaria que está parada. Entonces, realmente es serio porque todos estos chicos están dentro de las instituciones que tenemos en este momento, pero no teniendo las condiciones dignas para aprender, en esas condiciones de tener espacios muy pequeños, dado la cantidad de alumnos que tenemos, de chicos dentro de cada una de las instituciones, y Salta también dentro de infraestructura lo que es la capacidad de baños, la falta de agua, es decir, al tener mayor matrícula a cada una de estas instituciones que han ingresado, dado el crecimiento demográfico que tuvo Salto, no se previó de que estas escuelas ya tendrían que estar construidas hace 5 años, mínimo. Sí, sí, en cuanto digo leve, quise decir que en Salto todas las escuelas pudieron comenzar. Porque nosotros, cuando se hace a nivel provincial, que nos piden, nos piden el relevamiento, que en otros distritos hay escuelas que directamente no pudieron comenzar las clases por roturas de techo. A eso me refería leve, sí que hay problemas y que faltan cosas. Nos faltan. El mobiliario por ahí está. Y el mobiliario mucho falta, que bueno, desde Consejo estuvieron realizando, porque el tema es que no tienen presupuesto, de la Dirección General de Escuela no hay presupuesto, así que bueno, hicieron un expediente, se utilizó plata del Fondo Educativo, que bueno, que llegaron el miércoles, secundaria había empezado el lunes las clases y dos secundarias el miércoles recién tuvieron el mobiliario, lo que es sillas y banco. Así que sí. Son temas que siempre lo venimos tratando, hoy puntualmente era recabar con todas las compañeras delegadas de las escuelas para hacer el relevamiento de las necesidades, urgencias y prioridades que tiene el distrito y ser presentadas en la paritaria provincial para exigirle al gobierno provincial que cumpla con esto, que si quiere calidad y equidad y todos en la escuela aprendiendo que los cumpla. ¡Gracias! ¡Gracias!